Yo no sé qué misterio tiene el destino Y al amarte yo tanto te aparto de mi camino Son tanto los recuerdos que yo tengo guardados Y aquellos momentos que felices pasamos Hoy que el tiempo ha pasado me hieren los recuerdos Es soñarme a tu lado que te tengo en mis brazos Pero luego despierto me doy cuenta que no es cierto Que tú ya te has ido, que soñaba despierto Ahora ves que jugada nos hizo el destino Después de amarte tanto te aparto de mi camino Tú ya estás casada y aún sientes lo mismo Fue lo más hermoso haberte conocido Solo le pido a Dios que sea bueno contigo Que no tienes la culpa son cosas del destino Yo sé que me amaste es que también sientes lo mismo Que te hieren los recuerdos son misterios del destino Ahora ves que jugada nos hizo el destino Después de amarte tanto te aparto de mi camino Tú ya estás casada y aún sientes lo mismo Fue lo más hermoso haberte conocido Música 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 Gracias por ver el video